¡Ay, mi madre! Yuno Colón para Lucha Libre Online y conmigo... Dios, caray, yo pensé que era el bronco. No, es Maynice. Agradecido de Lucha Libre Online por siempre darme la oportunidad. Aquí está el campeón de Puerto Rico, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hablando contigo, tengo el honor de entrevistarte, pero quiero decirte que debutaste en grande, aquí en Bayamón, en la Pepín Cestero. Eso es así, la Catedral de la Lucha Libre lo llaman. Luchadores de mi generación, es un sueño pisar este coliseo. Y al fin, el showman Maynice se dio cita y mira, en grande, salimos con victoria. Es un lugar legendario de tantas historias. ¿Y qué manera de tú llegar? Porque no escuchamos tu canción que te caracteriza, sino que por eso fue que al principio de esta entrevista dije que te confundí, porque tienes el outfit, tienes la personificación, la esencia del bronco número uno. Eso es así, hermano. Es que el bronco fue mi inspiración. Yo estoy en la lucha libre gracias a él. Estoy en la industria de la lucha libre gracias al bronco. Desde que yo lo vi en la TV, yo decía, yo quiero ser como él algún día. Y por eso este homenaje. Pero, oíme, con todo el ritmo, con toda la esencia, la Pepín Cestero de Bayamón bailó contigo. Eso es así. Yo subí para allá, hermano. Oh, pero bueno. Yo subí para allá arriba y le gané al diabólico. Subí con las siete potencias y toda esa vaina, hermano. Y derroté al diabólico y soy el campeón de Puerto Rico. ¡Ave María! ¡Qué swing! Así que My Night sigue siendo el campeón de Puerto Rico y le rinde homenaje al bronco número uno que ha sido tu inspiración. ¡Jaleluya! My Night y Juno Colón para Lucha Libre Online porque en español nadie lo hace mejor.